Mezcla remolacha con banana. Cuando sepas lo que esto hace en tu salud, me lo vas a agradecer por siempre. Es menor que una pastilla. Ahora le digo por qué. Cuando mezcla la remolacha con banana, se crea una potente bebida capaz de reducir la presión arterial, mejora la visión, desintoxica el cuerpo, sube la defensa, ayuda a prevenir el cáncer. Los calambres, fortalece los huesos, limpia el hígado, elimina toxina del cuerpo, ayuda a la salud digestiva, baja el colesterol y muchísima cosa más. Si te gustan los remedios naturales como este, suscríbete a nuestro canal, activa todas las notificaciones para que te llegue un video nuevo cada día. Comparte este video en tus redes sociales. Hoy escogimos el ingrediente principal, será la remolacha, porque está llena de vitaminas, minerales y antioxidantes. También la betanina y la betaniacina, que es lo que le da el color rojo a la remolacha. También para potenciar este remedio, agregaremos la banana o plátano, dígame usted como lo llaman en sus respectivos países. Que también está lleno de potasio, vitaminas, minerales, antioxidantes y por último tenemos el limón. Que está lleno de vitamina C, lo esencial para una buena salud. Vamos a hacer la receta de inmediato y luego le vamos a decir todos los grandes beneficios que usted va a obtener de este batido de remolacha con banana y limón. Vamos a decirle exactamente, vamos a usar una remolacha mediana. Si es pequeñita pueden usar dos, muy grande no la usan entera porque hay demasiado. También vamos a usar el jugo de un limón y vamos a usar una banana completa. Vamos a hacer el batido y ya va a estar listo. No se pierde este video, está bien interesante, son muchísimos beneficios como mencionamos anteriormente y tenemos muchísimo más. Vamos de inmediato a empezar con todos los beneficios que usted va a obtener, especialmente de la remolacha. Por eso hicimos esta combinación, es una de las mejores combinaciones que se pueden hacer para estar más saludable. El primer beneficio, el jugo de remolacha con plátano ayuda a reducir los niveles de presión arterial. La remolacha tiene fuente de nitratos y ácido nítricos. Ambos ayudan a ampliar las arterias y a bajar la presión arterial. El número dos tenemos que la remolacha ayuda a bajar los niveles de colesterol malo por su contenido y alta cantidad de fibra soluble que posee la remolacha. Número tres tenemos que ayuda a fortalecer los huesos por su contenido en calcio. Número cuatro también ayuda a controlar la diabetes por ser un vegetal con bajo índice de glicémicos. Número cinco ayuda a tratar la negra ya que ayuda a aumentar la sangre. Número seis ayuda a aliviar el cansancio ya que aumenta la energía del cuerpo. Número siete ayuda a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer por su alto contenido de beta niacina. Número ocho ayuda a combatir el estreñimiento por su fibra soluble. Número tres número nueve ayuda a mejorar la salud de la vista si usted tiene algún problema de los ojos. Este es un buen remedio por su alto contenido de nitrato. Número diez ayuda a combatir el envejecimiento prematuro y los radicales libres por su fibra encima y los antioxidantes. También hidrata el cuerpo, revitaliza el organismo, contribuye a la salud cerebral, ayuda a que el corazón se mantenga saludable. Ayuda también a combatir problemas respiratorios. Es importante también porque limpia el hígado y fortalece el sistema inmunológico. Vamos a poner el primer ingrediente al vaso de la licuadora. Quiero especificarle es cruda. Este remedio funciona con la remolacha que esté cruda, no cocida. Vamos a ponerle una banana. Asegúrese que la banana esté completamente bien, bien madura. Ahora vamos a ponerle un vaso de agua, no tiene que ponerlo completo. Esto lo estamos haciendo, vamos a aclararle también para una persona. Si usted son dos personas en el hogar, usted lo que va a hacer es que va a poner, doblar los ingredientes. Ahora vamos a poner un limón, el jugo de un limón. Vamos a poner, vamos a exprimir el limón. Si usted da un exprimidor, mucho mejor. No le deje caer la semilla. Vámonos con la otra tapa. Esto es un remedio bien, bien saludable. Lo que usted no se imagina. Recuerde compartir este video en sus redes sociales. Dígame por cuál de ella lo compartió. Y yo le daré un saludo y un corazón de agradecimiento. Ayúdenos a que nuestra comunidad aumente. Ya somos casi medio millón. Ya está listo, vamos a apagarlo y listo para servir. Vamos a servirlo. La opción de colarlo es suya, pero se lo recomiendo así mismo, como está. Ese es un jugo, usted va a hacer este remedio simplemente por dos semanas. Y si desea seguir haciéndolo, descanse por lo menos diez días. El cerebro hay que relajarlo y engañarlo para que funcione. Si usted se da cuenta, a veces las medicinas funcionan por un tiempo y para. Es porque ya el cerebro se acostumbra a esa medicina. Pero siempre al principio toda medicina funciona muy bien. Ya usted vio los ingredientes, un limón, una remolacha, una banana, un vaso de agua. Y lo va a hacer en ayunas, se lo va a tomar tempranito en la mañana. Y verá que va a empezar un día con más energía. Usted va a estar más saludable, se lo garantizo. Yo lo hago, yo tengo que trabajar mucho para traerle los mejores contenidos a ustedes. Usted va a estar más saludable.